Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos con la semana de Black Friday en Amazon para enseñaros hoy un producto que está rebajado más de un 50% además es un producto de las estrellas para estas navidades y que seguro que si sois gamers o tenéis algún hijo que es gamer, es un regalo que le va a hacer mucha ilusión y que le va a gustar un montón antes de ponernos manos a la obra con ello quiero recordaros que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento que te da y un vídeo explicativo en YouTube donde te explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este fantástico producto que es el ratón Logitech Ero Ratón Gaming con cable de alto rendimiento y con el resto de características que aquí nos aparece el ratón está chulísimo como podéis ver aquí tenéis fotografías para que podáis ver al ratón que como veis está muy 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 chulo ¿vale? y que le tenemos descontado un 56% de su precio ha bajado de 90 euros a tan solo 39,90 euros un regalazo para aquellos como digo que seáis gamers o que por el contrario pues seáis padres y queráis tener un detalle con vuestros hijos estas navidades es un producto con el que sin duda alguna vais a acertar ¿vale? aquí tenéis el resto de categorías de este fantástico producto tenéis más de tenéis cerca de 300 valoraciones con una nota de 4,7 sobre 5 es decir es un producto que gusta muchísimo es un producto con el que siempre vas a acertar y que como siempre en la descripción del vídeo vas a tener un enlace que te va a llevar directamente a la oferta por si estás interesado en comprarlo ¿vale? ya sabéis que para comprarlo simplemente le damos donde pone compra ya creamos una nueva cuenta en el caso de que no seamos clientes o por el contrario accedemos a través de nuestro enlace y de nuestra contraseña rellenamos los datos de dirección los de facturación y listo aunque este producto es tiene un valor de 40 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío recuerdo que si vais a hacer más compras o más pedidos en la descripción del vídeo tenéis el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te regalan 30 y 90 días de Amazon Prime ¿vale? para que puedas aprovecharlo estas navidades y de esta manera no tengas que pagar nada por todos los pedidos que hagas sean del importe que sea ¿vale? y poquito más tengo que añadir simplemente aprovecharlo porque este tipo de oferta ya sabéis que dura muy muy poquito en la descripción del vídeo vuelvo a insistir tenéis el enlace para comprarlo si te ha gustado el vídeo como siempre te animo que dejes un like no te olvides de pasarte por esta entrada de blog con las mejores ofertas chollos y promociones de este canal no te olvides tampoco de suscribirte para no perderte ninguna de las novedades y promociones nos vemos aquí esta tarde como siempre en un nuevo vídeo adiós no te olvides no te olvides no te olvides